Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueran. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si…? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores. Individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? En nombre del Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta nueva conferencia que nos va a impartir el doctor Aníbal Chajón, a quien le doy también la más cordial bienvenida. Les voy a presentar al doctor Chajón y que es quien nos va a impartir esta conferencia que va a estar seguramente muy entretenida y con muy nuevos datos, como siempre nos comparte. Esta conferencia, Un Siglo de Género Petrum en Guatemala, va a estar conducida, como les decía, por el doctor Aníbal Chajón, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, licenciado en Historia, investigador del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala de la Universidad de San Carlos, docente de las universidades Galileo y Mesoamericanas, para hablar sobre los resultados de un trabajo de investigación sobre un género filmado en otros países y proyectado en Guatemala, conocido como Petrum. Así que, muy bienvenido, doctor Chajón. Les recuerdo al público que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook o YouTube en esta transmisión y te las compartiremos al doctor Chajón. Muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de estar con ustedes y vamos a conversar un poco sobre el género Petrum en Guatemala. Como nos decía Rosana, pues eso es parte del trabajo que realizo en el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Y el género Petrum, lo vamos a ver enseguida en la información, pero ya en el pasado guatemalteco se apreciaba la figura masculina, pero en un segundo plano, no era tan importante, digamos, el desarrollo del cuerpo masculino, pero hubo algunas imágenes que nos pueden marcar la referencia que tenían en el pasado sobre cómo se podía ver un cuerpo masculino. Aquí tenemos básicamente la imagen de San Sebastián. Lo vemos en Cobán, en la Catedral, en San Sebastián el Pejar. La foto me quedó un poco fuera de foco. Santa Inés Petapa y en el Templo Capitalino. Entonces, estos eran como los referentes. Vemos que son hombres delgados, excepto el de Santa Inés Petapa, que es un hombre robusto y podemos ver que tiene los bigotes y el cabello de finales del siglo XVII, de la época de Velazquez, vean ustedes. Pero las élites que tenían acceso a la educación podían ver otras imágenes. Aquí tenemos tres publicaciones. Estos son libros que se encuentran en la Biblioteca Nacional. Son libros que se usaron en los colegios que funcionaron en Guatemala, el Colegio Cristo Crucificado, el Colegio Franciscano, Domingo, la Universidad, etc. Entonces, aquí tenemos como elementos decorativos al final de los capítulos o al principio en algunos libros. Por ejemplo, uno de Basilea de 1532, vemos figura masculina. Otra de Zaragoza de 1579, está un poquito borroso porque el hilo se ha deteriorado con el paso de los siglos, pero vemos que aquí está la figura masculina. De Leyden tenemos una de 1589. Para el siglo XVII tenemos otras referencias. Siempre Leyden y en Colonia. Y vemos que son propuestas, es decir, las personas que podían ver estos libros miraban este tipo de imágenes. Estos son de siglo XVIII, de Venecia, Sesena y Roma. Vea usted, tal vez el más interesante es el de Sesena, donde el grabador Ghekhoro Villasciano nos muestra cómo se imaginan ellos la cultura azteca. ¿Verdad? Entonces, es... Pero nosotros son referentes clásicos, ¿verdad? La antigua Grecia, la antigua Roma. En el caso específico de Guatemala, tenemos del grabador Francisco Cabrera en 1810 es su versión de Hércules y la Hidra de Picard, hecho en Ámsterdam un siglo antes. Pero vemos que, pues, las diferencias no son tan notables. Es decir, existe ese concepto de la figura masculina. En el siglo XIX, cuando aparecen los periódicos, lo interesante es que las personas tienen un acceso más a las imágenes, es porque cualquier persona podía ver los periódicos. No cualquier persona los compraba, pero sí muchas personas podían ver los periódicos. Tenemos un anuncio de las píldoras 50 Holloway de la Gaceta de Guatemala de 1859 y vemos la figura principal, la que está en primer plano, es un hombre que, pues, se ve robusto, ¿verdad? Es una persona musculosa. Al lado tenemos otra publicidad, esto en el día de Centroamérica en 1881, de la firma Valentín y Hermanos, que promocionaba un tónico para el desarrollo físico, ¿verdad? Es decir, usted se siente agotado, se siente cansado, tome ese tónico. Entonces vemos que sí ha habido como una continuidad. Vemos también, este es el encabezado del periódico La República, vemos a una figura masculina, ¿verdad? Nos parece como que no es necesaria realmente, pero quiere decir que a la gente le gustaba ver esto. En 1903 se reportó una actividad de entretenimiento, lucha romana entre dos extranjeros que llegaron para exhibir, ¿verdad? Abajo tenemos una foto, esta no es de Guatemala, pero este es el tipo de espectáculos que se presentaban como lo que vimos en la Plaza de Todos. Al lado, para anunciar la presentación, vemos una escultura del periodo helenístico de un combate, pues, de lucha entre Portugal. Ahora bien, ¿qué es el género Peplum? Bueno, es una serie de películas que se filmaron primero en Italia, después en otras partes del mundo. Estados Unidos fue muy importante en este desarrollo. Que se caracteriza porque tiene una habitación histórica o casi histórica. Es decir, no es el siglo XX, no es el siglo XIX tampoco, sino que es un pasado más remoto. Aparece un héroe musculoso que es siempre bueno, justiciero, y él golpea a sus enemigos y por su fuerza los desmaya, pero no provoca muertes, ¿verdad? Es una persona buena. Él lleva justicia. En contraposición, la protagonista femenina es una mujer hermosa, pero que necesita protección. Usualmente, en casi todas, hay batallas con muchos extras, ¿verdad? Muchos figurantes. Usualmente hay una danza erótica en la que las mujeres exhiben su belleza. No la protagonista, a veces sí, pero usualmente es la antagonista, ¿verdad? La persona que representa como el mal participa en la danza porque quiere como seducir al héroe para que no haga justiciar, para que no cumpla su misión bondadosa. Según los investigadores, el público que primero consumió este producto eran trabajadores deseosos de entretenimiento en ciudades industriales, en el norte de Italia, en los Estados Unidos, que lo que querían era librarse de los problemas cotidianos, del trabajo, en los problemas políticos, porque pues esto surge en el siglo XX en épocas muy precisas. Específicamente, la segunda etapa del PEPRO, que vamos a ver enseguida la ubicación cronológica, la segunda etapa es en plena Guerra Fría. Y entonces, en las películas italianas, llega el héroe, siempre llega de alguna parte y usualmente son actores estadounidenses. Entonces, es el héroe americano que llega para proteger a Europa de la amenaza comunista. Y entonces, incluso los personajes perversos utilizan cascos como los que usaban los nazis, ¿verdad? O utilizan desfiles masivos como los que hacía la Unión Soviética, ¿verdad? Hay ese componente político pero que trastocado en el tiempo, es decir, lo sacan del contexto del siglo XX para pasarlo a un pasado remoto, a histórico en realidad, pero que no corresponde realmente a países concretos, sino que así, en el pasado cualquiera. La gente podía como liberarse de esa presión. Y lo que promueven es la justicia en contra de tiranos. En el primer periodo del Peplum, podemos ver en Guatemala, en 1903, se presentó Hugo Vález. Dentro del género Peplum se incluyen también aquellas películas de temática de los primeros cristianos, ¿verdad? Porque hay heroes que ayudan a la difusión del cristianismo. Esta es una película interesante y podemos ver en el cinematógrafo Valente se estaba proyectando. Recordemos que Valente tuvo varias sedes. Uno estuvo en el... La primera, la primera, estuvo en el pasaje a Isinena. Después estuvo en la octava avenida cerca del Templo del Carmen y en una época estuvo en la novena avenida frente al Mercado Central. Entonces, esta me parece que es de 1903 el que estaba en la octava avenida. Pero entonces podemos ver que ya se proyectaba en Guatemala. Aquí tenemos en 1907 en el Teatro Europeo se exhibieron Los Márqueres del Cristianismo. Aquí hay una serie de secuencias tomadas de la película. Afortunadamente ahora YouTube no puede ver las películas. De hecho, tuve la oportunidad de verlas, ¿verdad? Para hacer la selección de imágenes y hacer esta presentación. Vea usted, esto se exhibió en el Salón Europeo que estaba donde ahora se encuentra el Cinetical frente al Ministerio de Gobernación, frente a San Francisco. Pero ahí está el Salón Europeo y esto es lo que el público guatemalteco pudo ver en 1907. Vemos la figura masculina de los héroes y el forzudo de la época es una persona con un abdomen que no está definido pero se ve fuerte. Aquí vemos a otro personaje secundario y sí se ve bastante robusto. ¿Cuál era el, digamos, el arquetipo a seguir? Había ya en Europa y en Estados Unidos una corriente a favor del desarrollo físico masculino. Tenemos a Eugene Sandow muy famoso, él era alemán, que lo que hacía era exhibiciones en teatros, en circos, hizo mucho dinero con esto y la gente iba a verlo porque era un cuerpo perfecto. Él es, a él se le considera el iniciador del psicoculturismo. Al lado puede ver usted el desarrollador Sandow usa el nombre del señor se vende en Guatemala. Tenemos el anuncio de 1907 en la República y ¿dónde lo compraba usted? En La Pipa y La Habanera, almacenes que estaban en el centro de la ciudad. Al año siguiente se vuelve a anunciar y usted puede ver allí el espectador es una persona muy delgada pero quiere ser como santo. Por eso se está promocionando esto. Impactó Guatemala la película Guadis en 1912 y el actor es Bruto Castelán. Puede ver que el sujeto el actor es una persona fuerte pero no exhibe todavía abdominales ¿verdad? Simplemente se sabe que es fuerte se le ven los brazos mire usted es una persona fuerte y esto digamos poquito a poco va a ir avanzando. En 1915 en el libro azul de Guatemala se promocionó la Academia de Bellas Artes de Espíritu Rosolino y usted puede ver allí se está exhibiendo pues digamos en la fotografía no se quiso publicitar el desnudo femenino porque podría haber ofendido la sensibilidad de la gente en esa época pero entonces pero si hay desnudo es decir el artista aprende a representar la figura humana y entonces ¿qué se pone? un cuerpo masculino observe que sus extremidades inferiores tienen un buen desarrollo ¿verdad? la parte superior no está mal de ninguna manera pero no es lo que vamos a ver después todavía sus brazos son un poco delgados pero ya es una persona pues es fuerte y aquí está el personaje que va a marcar la primera tendencia del pebro este señor era Bartolomeo Pagano él trabajó en una película que en Guatemala se exhibió tarde que era Caviria y ya allí en Caviria queda el pebro definido con las características que vimos la batalla el héroe forzudo la chica que necesita que la protejan etcétera todas las características quedan en Caviria pero por la primera guerra mundial la película llegó muy tarde a Guatemala entonces antes de que en Guatemala se exhibiera Caviria que era la película pues arquetípica del género se exhibió en el teatro europeo masiste atleta con este personaje disculpe que ahí hay un un paréntesis que sobra ¿verdad? entonces masiste atleta lo podemos ver es el tipo forzudo luego se exhibió Espartaco o el libertador ¿verdad? ya este es el género completo y vemos que el actor Mario Ousonia pues está interpretando el papel ¿verdad? y ya lo vemos ¿verdad? con las características que se va a proponer como modelo masculino aquí tenemos a Ousonia lleva a los ladrones ¿verdad? y vemos que los pies o sea están levantados o sea él es tan fuerte que carga a dos personas como que fueran juguetes ¿verdad? entonces un poquito exagerado pero es parte del género otro otro actor pero en este caso estadounidense es Francis Puchin él en la película El Gran Secreto que se exhibió en el Teatro Libertad esto estaba por la Avenida Bolívar entonces pues vemos allí una escena donde él está pues exhibiendo su fuerza y un cartel promocional que está en los Estados Unidos ¿verdad? el original pero muy probablemente estuvo en Guatemala lástima de esta pues no se publicaron fotos en Guatemala y aquí está la película que es el referente para todo el género que es Cavill de Giovanni Pastore vean y acá me falta el paréntesis de cierre disculpen ustedes pues bueno entonces esto se exhibió en el Teatro Europeo y se se exhibió por primera vez en 1922 en diciembre y en enero del 23 todavía estaba en exhibición y aquí vemos en la foto de la derecha ya digamos el modelo a seguir por todos los actores del género ¿verdad? vemos al tipo robusto con abdomen definido lamentablemente por la proyección no se ven los pies ¿verdad? pero en la escena el actor se ve completo y vea esto se exhibió en el Teatro Europeo la película León Manso lamentablemente esta no la encontré en YouTube pero mire la publicidad quiere decir que se está aquí ya el género ha impactado al público y a los guatemaltecos les gusta ver este tipo de películas también había otras propuestas ¿verdad? esto es Fabiola o los mártires cristianos también italiana y vemos que aquí pues hay una diferencia notable ¿verdad? mientras que estamos viendo ya actores con un desarrollo muscular digamos propiciado ¿verdad? que se busca de hecho se escoge a los actores con esta prioridad aquí vemos ¿cómo se llama? a Lidio Panabeli y es una persona delgada ¿verdad? pero se vale porque es un santo ¿verdad? entonces no es el héroe además pues es mártir ahí lo matan entonces como él no cumple con ese requisito de ser fuerte que salva sino que entonces es una persona débil pero vean esto es lo que me interesa más ¿cómo impactó a Guatemala? en 1923 esta es la publicidad los buenos colegios de Guatemala ofrecen cultura física a sus estudiantes ¿verdad? entonces los chicos aquí vemos a un jovencito lamentablemente no sabemos su nombre pero vea usted está pues ya en la en poses de físico culturismo pero aclaro que tal vez un poquito más de boxeo pero ya se está anunciando los jóvenes están quedando muy bien impresionados con lo que ofrece el cine y quieren imitarlo continuamos con otra versión de Cuba dicesto de 1924 que se exhibió en el Capitol y vemos los carteles y un fragmento abajo de la película observe en el cartel superior la actriz está cubierta en el cartel de abajo que es como se veía la película la chica pues es demasiado bella entonces aquí todavía no existía la censura que después va a imponer Hollywood entonces se pueden exhibir pues desnudos parciales femeninos que obviamente atraía más público en Mesalina bueno Mesalina ya de por sí era un personaje pues digamos representado como maligno pero vemos que ella pues está más púdicamente vestida y vemos el entorno pues la presencia masculina verdad ahí donde está a punto de ser pues ejecutada verdad entonces el tipo el sujeto pues es bastante robusto seguimos con la primera versión de los diez mandamientos esta película tiene dos partes una donde se representa el pasado del pueblo hebreo es también de Cecil y vemos que nos presenta al antiguo Egipto con los faraones de abdomen perfecto verdad y el actor que sigue la postura esta Salambó de 1925 con Roland Norman verdad un personaje el actor representando un personaje que protege a Salambó otra vez a Bartolomeo Pagano y esta es del género que aunque el actor principal no fue realmente un hombre robusto era Ramón Nobarro pero su contraparte Francis Bushman era el que en las películas anteriores era protagonista y si es más fuerte ahora al parecer la idea era que fuera más accesible a todo público que no propusiera una figura inalcanzable para los varones de esa época vamos a poner al pintelgado y entonces escogieron a este personaje él no fue el primer actor que hizo la película la película se empezó a hacer con otro actor hubo dificultades en la filmación cambiaron se tuvo que hacer todo de nuevo pero Bushman sí era una de las primeras opciones y ahí lo vemos en una escena en la que están por pelearse abajo podemos ver que la propuesta es interesante cuando ocurre la escena del barco donde están remando todos los los prisioneros que son esclavos aparece un un esclavo al que han azotado completamente desnudo por supuesto es un desnudo que no ofende porque solo se ve la parte posterior pero el pero digamos quiso recurrir a ese recurso para mantener el interés por esa figura masculina y vemos en Guatemala en 1924 se incluye un nuevo plan de estudios para secundaria durante dos horas a la semana los chicos van a recibir cultura física es ya parte de ese movimiento entonces esas clases de cultura física es lo que ahora llamaríamos educación física pero pero era nuevo eso no existía en Guatemala y es cultura física no es es grima no es equitación no son ejercicios militares es cultura física ¿verdad? es decir se les va a proponer a los chicos lo mismo que los colegios privados un par de años antes ahora se está incluyendo ya en el programa oficial y el ay perdón lo interesante es que aquí tenemos una foto publicada en 1936 donde vemos al al primer director de cultura física que era un militar y uno de los primeros profesores fue Rodolfo Lorenzana que es este personaje con solo verle con todo el traje se ve que es una persona fuerte observen ustedes cómo le queda el saco ¿verdad? es un hombre robusto él era el más importante boxeador de Guatemala en esa época y competía a nivel internacional y es uno de los primeros profesores de cultura física entonces esto nos demuestra que sí hubo un impacto mediático que afectó pues de alguna manera a la sociedad guatemalteca otro otro acontecimiento que marcó digamos que favoreció este tipo de cine y ese tipo de comportamiento de los jóvenes fue la transmisión por primera vez de las olimpiadas ¿verdad? y entonces en Guatemala no se logró como en Alemania que sí hubo transmisión de televisión ¿verdad? la gente podía ver casi de inmediato lo que estaba pasando en aparatos de televisión pero como se filmaba a Guatemala llegaban como noticieros que se transmitían en los intermedios del cine entonces la gente pudo ver eso ¿verdad? a los competidores y aquí vemos son atletas ¿verdad? y aquí está la consecuencia surgen en Guatemala gimnasios hemos visto que el gobierno incluye esto en el programa de educación pero no es suficiente la gente quiere ¿verdad? los hombres jóvenes que ya no están en el colegio que ya superaron esa etapa educativa quieren mejorar ¿y cómo lo pueden hacer? en los gimnasios aquí tenemos uno de los primeros del gimnasio moderno en la novena calle oriente número 15 institución cultural física para damas y caballeros ¿míde usted? interesante y se empiezan a publicar en los periódicos fotos artísticas donde vemos que la figura masculina pues tiene una aspiración verse bien aquí tenemos en Mazatenango pescadores y puede ver que uno lleva pantalón pero el fotógrafo le pidió a los señores que se exhibieran o sea que se despojaran de la ropa para que se viera que físicamente están bien al lado en el río Motagua 1937 vemos exactamente lo mismo el señor seguramente no trabaja así ¿verdad? él no trabajaba de esa forma pero artísticamente ya se aprecia bien en los periódicos y Galeotti Torres fue uno de los grandes impulsores en sus diseños de la figura masculina robusta musculosa y sin ropa ¿verdad? aquí tenemos unos diseños indígenas y nos sigue llegando publicidad en este caso soviéticos y nazis y los muchachos están físicamente bien ¿verdad? entonces es como una invasión publicitaria y aparece este personaje importante ¿verdad? Charles Atlas ese era su nombre digamos mediático ¿verdad? que promueve la figura perfecta vea usted cuál es el ancho que debe tener el pecho los bíceps en fin los muslos todo ¿verdad? y se promueve en Guatemala adquirir comprar el programa de Charles Atlas para llegar a ser como él y se vendía muy bien al lado le pongo un un anuncio es del lápiz labial ¿qué tiene que ver el lápiz labial con el el muchacho que está sosteniendo a la patoja ¿verdad? nada no tiene nada que ver pero la publicidad es así entonces ella va a ser más seductora va a encontrar a su héroe héroe soñado como en las películas si utiliza ese lápiz labial ¿se da cuenta? son los recursos los estadounidenses siempre han sido expertos en publicidad y tenemos el monumento al trabajo de Rafael Jena Kunter que el modelo fue Carlos Brenner aquí tenemos a Carlos Brenner en una foto ya posterior en 1941 Carlos Brenner sirvió de modelo aquí vemos el monumento al trabajo ocho años después él participó en la primera competencia de físico que hubo en Guatemala y por supuesto ganó pero vemos cómo está impactando a la juventud y está el segundo periodo del Pedro en esta época llegaron muchas revistas que como era un éxito en los Estados Unidos llegan a Guatemala no se traducen está en inglés pero trae rutinas de ejercicios y cositas ¿verdad? alimentación como comprar equipo lo que sea que se vuelve un éxito en Guatemala y vea usted la barcelonesa la casa del deportista en la que la octava calle oriente número cuatro ve de equipo de tensores para que usted se vea como los señores de la foto ¿verdad? es la publicidad y aquí está la competencia de la que hablaba de su momento en 1948 Carlos Brenner funda la Federación de Levantamiento de Pesos y al año siguiente él es el primer míster Guatemala aquí lo vemos con Antonio Díaz y Gustavo Rivera que ocuparon el segundo y tercer lugar aquí hay escenas publicadas en el imparcial de esa competición entonces puede ver usted que el núcleo de la actividad fue el levantamiento de pesos pero también se eligió al señor Guatemala y aquí tenemos otra foto esta foto fue publicada muchos años después en 1987 pero vemos a los competidores y entre ellos por supuesto Carlos Brenner que fue el ganador ¿qué está pasando en los Estados Unidos? lo mismo aquí tenemos a dos físico-culturistas Rick Park y Steve Prince en el Mr. Universo de 1950 estos van a ser los actores de la segunda generación del Peplum y va a ser la más exitosa hasta esa época y en Guatemala ¿qué hay? pues más gimnasios ¿verdad? Guatemala esperaba un curso científico moderno para damas y caballeros pero la foto no es de una dama es de un caballero porque es el público al que se trata de capturar la gente lo está buscando este es el gimnasio Perfección Física en la sexta Avenida Sur número 6 segundo piso otra vez ¿verdad? el mismo gimnasio pero con otra publicidad digamos otra imagen llegó a Guatemala en 1951 una película muy interesante esta es La Corona de Hierro fíjese que ganó el premio en el Festival de Venecia en 1941 en pleno gobierno de Benito Mussolini y a Guatemala llegó 10 años después ¿por qué? por la Segunda Guerra Mundial no venían productos italianos era por la guerra pero lo interesante es que esta película fue premiada en la época de Mussolini y fue digamos vuelta a exhibir en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial la película critica a un gobierno citatorial cumple todas las características del Perú el actor Massimo Girotti es el el héroe el que al final a él le corresponde ser el rey y destrona al rey malvado que era un tirano pero lo interesante es que Alessandro Placetti logró filmar su película y logró que la premiaran en pleno gobierno de Benito Mussolini y lo que estaba haciendo en realidad era criticando a Benito Mussolini mira esta que interesante es decir esta película es muy interesante si puede verla pues la versión que yo encontré en YouTube pues puede ver que ha sido pues muy desgastada no está remasterizada ni eso pero la verdad es muy interesante y los mexicanos hacen lo que pueden ¿verdad? aquí tenemos Las Islas Marías con Pedro Infante de 1951 y vemos que Pedro Infante era un hombre robusto ¿verdad? que hacía ejercicio pero la que marcó fue digamos el repunte económico de esta etapa de Peplum fue Sansón y Dalila con Víctor Machur realmente realmente Víctor Machur no es un hombre muy trabajado ¿verdad? era ancho pero puede ver usted que la publicidad mejora sus pectorales ¿verdad? realmente no no tenía grandes pectorales simplemente pues no era delgado digamos ¿verdad? pero esto fue tan otra vez de Cecil Demir fue tan exitosa comercialmente que marca el inicio nuevamente de estas producciones y en Guatemala que hay más publicidad ¿verdad? otra vez Charles Atlas ya la figura principal de la publicidad no es Charles Atlas sino son modelos más jóvenes ¿verdad? porque la gente decía Charles Atlas ya tiene edad no puede ser él ¿verdad? entonces ya se va cambiando la policía más competencias aquí tenemos otro certamen en la que ya vemos que Carlos Premier no es el primer lugar ¿verdad? pero pero está bien la gente joven está tomando este relevo otra competencia Pablo Sitter vencedor en el concurso Mister Pacífico él era de origen francés y lo interesante es que con esta esta gente que venía de Francia se introducen las innovaciones en el físico culturismo que se estaban desarrollando en Europa Estados Unidos marcaba la pauta en Guatemala por supuesto pero en Europa había también cosas interesantes y llegan a Guatemala y tan es así que vemos a este personaje que trae esa experiencia y la introduce en Guatemala otra vez Pedro Infante en 1952 Pepe el Toro y vemos en la primera fotografía es una entrevista hecha en Guatemala ¿verdad? entonces y Pedro Infante para la entrevista no se puso una camisa de mangas ¿verdad? sino una camiseta recortada para exhibir que él hace ejercicio y Obanis ¿verdad? realmente esta fue muy importante económicamente en el género aunque Putipaer realmente era pues uno ve que no no estaba tonificado ¿verdad? le faltaba definición muscular pero los italianos están avanzando y aquí tenemos a George Marshall que se propone de esta forma acompañado nada más y nada menos que de la gran diva mexicana María Félix en una producción italiana esto llegó a Guatemala se escribió en el capítulo y continúa pues esta es la etapa más digamos productiva del género a Elena de Troya y el actor es Jack Cerdas en México hace lo suyo también tenemos a Danieva con Carlos Baena Carlos Baena no era una persona de musculatura desarrollada pero pero era joven ¿verdad? y entonces aquí con con la bellísima actriz ¿verdad? que fue Miss Universo que definitivamente pues vaya se robaba la pantalla y vemos las críticas ¿verdad? la moda masculina el desudismo ha venido implantándose a efecto de que puedan lucirse los músculos en toda su magnitud y entonces vemos ¿verdad? la persona que escribe el artículo se mofa se burla de que en el pasado los señores pues iban a la playa con esos trajes de dos piezas y y no les importaba si tenían bello al lado tenemos a alguien joven ¿verdad? de los años 50 pero ya exageradamente musculado ¿verdad? entonces pero es para que para que veamos que sí la sociedad estaba apreciando ese tipo de desarrollo y ya películas que son muy conocidas ¿no? los 10 mandamientos que se exhibió en Guatemala en 1959 no eran nuevas ¿verdad? pues la distribución cambió en esa época y con actores de Charles Heston y June Bright y este que es el que pusimos en la publicidad porque él es el actor que sintetizó toda la toda la importancia del Perlum en su época ¿verdad? Steve Rips al que vimos en la competencia 10 años atrás esta película se exhibió en Guatemala en 1960 aunque la película era de finales del 58 en el cine Fox que era pues en su momento muy importante continúa George Marshall ¿verdad? la carga de los gladiadores otros personajes ¿verdad? este es un actor español Jorge Mistral que realmente no era musculoso pero es contra digamos aquí son las coproducciones italianas españolas y aquí pues definitivamente son las actrices las que las que se llevan en digamos toda la pantalla Ben Hur otra vez con Charlton Heston esta vez con Stephen Boy que marca digamos la imagen que pueden desarrollar los jóvenes y entonces incluso los extras ¿verdad? se buscan con esas características y por supuesto ¿verdad? era la mejor época de gesto y en México hacen lo hacen lo que pueden pero realmente lo hacen bien aquí tenemos las rosas del milagro con Armando Silvestre y Jaime Fernández Jaime Fernández es la persona que digamos que muere en esa parte de la película y entonces puede ser más delgado el victorioso es Armando Silvestre que estaba en pues su mejor época realmente miren ustedes el desarrollo muscular y vemos a los extras ¿verdad? que seguramente los iban a encontrar en los gimnasios mexicanos siguen las italianas otra vez Víctor Machur ¿verdad? con un elenco un poquito más y lo interesante es la publicidad Víctor Machur con un abdomen super marcado pectorales muy desarrollados y Víctor Machur no era así entonces ¿cómo lo resuelve? él no se quita la camisa ¿verdad? y entonces pero vemos que la gente iba por esto Richard Egan Spiros Focas Kirk Douglas y John Carpenter ¿verdad? Kirk Douglas también estaba muy bien trabajado aquí pues Popatías que no era realmente tan otra vez hacen lo mismo ¿verdad? en la publicidad nos lo presentan como un sujeto muy musculado y en realidad pues él era delicado pero los trucos de cámara los los favorecían otra vez ¿verdad? Colías contra los bárbaros Steve Riggs aquí pues David y el rey Saúl otra vez Jack Cernas en otra versión de Salambo ¿verdad? la vimos en los años 20 la encontramos otra vez en los 60 la rebelión de los esclavos otra mexicana el rapto de los Sabinas con Paul Fruinskis el actor que definitivamente proyectó el mejor físico de México en esa época y como es coproducción entre Italia México y España pues encontramos a Leandro Vizcaíno el joven que está por acá en el cine Pical vemos a Hércules a la conquista de la Atlántida de la Atlántida perdón con Red Park que es el joven que veíamos en la competencia en los años 50 aquí pues ya está más maduro pero en excelente condición física otra vez Steve Riggs aquí ya tenemos a los italianos ¿verdad? Brad Harris no era italiano pero Alan Steele sí su nombre original era Sergio Chiani y se hizo llamar Alan Steele para pues para mercadear pero vemos como se va ampliando el repertorio Joe Robinson Richard Harrison Todd Armstrong que en realidad es el cado y por eso aparece esto ¿verdad? los extras los vemos robustos pero el actor principal es el cado otra vez también digo lear y en Guatemala el señor Intergimnasio del 63 con Freddy Pecherelli digamos que fue en su época uno de los fisicoculturistas más importantes del país Maciste y Ulises en el infierno con Kirk Morris otra vez Jules Briner esta vez con los reyes la película Los Reyes del Sol que es muy interesante porque aborda la cultura maya ¿verdad? incluso puede ver puede ver ustedes que en la en los afiches el el monumento es Chichen Itza ¿verdad? y es realmente una película muy interesante la verdad lástima que no tiene suficiente publicidad en la actualidad no se proyecta lo suficiente Ursus en el Valle de Fuego con Ed Fury que es una versión posterior de la corona de hierro por Don Scott dos grandes de la época ¿verdad? Keith Morris y Richard Lloyd y en Guatemala sigue la publicidad mire este aparato para ejercicio Adams que usted podía encontrar en Guatemala otra vez Ed Fury Gordon Mitchell nuevamente Ray Park otra vez Gordon Scott esta vez acompañado por Serge Nubret un físico culturista de las Antillas que llegó a Francia y fue muy famoso aquí tenemos a Tony Roussel y Pietro Campana con Renato Rossini otra vez tenemos a Mark Forrest Renato Rossini Nadir Moret y Ger Clark vemos que la competencia es quien de ellos se ve más más robusto y por supuesto ¿verdad? el que el que exhibe las extremidades inferiores es el protagonista en este caso Mark Forrest y vemos el gimnasio Esparta de Marco Tulio Ruano en México la moda sigue ¿verdad? en este caso Jorge Rivero que pelea con Bob Flumisky ya de edad ¿verdad? ya no tiene el cuerpo que tenía ¿verdad? y entonces ¿quién es el que exhibe los abdominales? pues Jorge Rivero otra vez Richard Egan Kirk Morris aquí tenemos a Mark Forrest Renato Rossini y Mofalmara Dampadis Ed Furi y aquí es Roque Stevens su nombre después fue Peter Lucas y pues varios actores italianos entre ellos Pietro Torres ¿cómo impacta Guatemala? pues nada más evidente ¿verdad? cuando se hace el monumento a Tecumán don Rodolfo Galeotti lo que impusa es de modelo a Rodolfo perdón a Marco Tulio Ruano el señor que vimos promocionando su propio gimnasio ¿verdad? y entonces aquí vemos cuando se hizo la escultura ¿verdad? que se hizo un reportaje gráfico sobre el señor Juan pero esto es lo mejor de todo fíjense por favor entre 1950 y 1971 en Guatemala se filmaron 18 películas no todas eran de producción guatemalteca algunas eran mexicanos guatemaltecas pero hubo 18 películas en 21 años pero en 1972 se filmó una película Peplu se llamó La princesa Ixquí los actores fueron César Pérez Folgar y Miguel Ángel Bra la película por las limitaciones de presupuesto que tenía el productor y director don Herminio Muñoz se tardó dos años en ser filmada pero es una película Peplu y tiene todas las características tiene la danza tiene la batalla tiene el héroe musculoso que protege a la princesa débil en fin es completa y es guatemalteca lamentablemente no sabemos mucho de ella porque no se habla de ella pero pero es un pecado porque realmente don Herminio Muñoz hizo un gran esfuerzo para filmar esta película y aquí tenemos algunas escenas la puede encontrar en youtube si puede míralas y le llama la atención por supuesto y bueno siguen las competencias otra vez el señor Pechere y la tercera época es la última que está marcada por un cambio ¿verdad? ya el género Peplum ante no variaciones esta no pertenece al género Peplum esta es más bien un drama pero se influenció a la juventud en los años 80 esta es la película Rocky de 1977 en Guatemala se exhibió en 1977 a los pocos meses de haber sido estrenada en los Estados Unidos pero ya cuando había ganado un Oscar entonces perdón tres Oscars entonces esto influenció mucho a la juventud de esa época también el increíble Hall con Lu Ferriño otro físico culturista de la época y entonces vemos la pues la foto nos muestra el desarrollo que había alcanzado Ferriño en esa época ¿no? en comparación tenemos otras películas muy exitosas pero donde el héroe ¿verdad? en este caso Christopher Artis no es musculoso es una persona delgada pero esta fue el peplum perfecto en su momento fue Conan el bárbaro que se estrenó en Guatemala cuatro o cinco semanas después que en los Estados Unidos ¿verdad? para que veamos que sí era muy digamos muy cotizado el género en esta época ahora desde 1982 y mire usted se presentó en Guatemala en Metro 15 Lux 1 Fox Las Américas 2 Trébol Capri bueno como se hacía en ese momento ¿verdad? y por supuesto hizo famosísimo al actor este Arnold Schwarzenegger hubo después más proyecciones ¿verdad? la serie de Rocky y otros ¿verdad? que influenciaron a los jóvenes de esta época y otro éxito para mí en 1986 César Véltetón firma Tahuanca el gran señor de la selva con el físico culturista César Powell como actor principal este señor ¿verdad? realmente mire usted es otra vez el pepo ya en su etapa final filmado en Guatemala y tampoco sabemos mucho de este tipo de películas porque es trágico ¿verdad? pero para mí fue un hallazgo muy positivo ver que en Guatemala se estaba filmando siguiendo las corrientes de la época ¿verdad? y en este caso pues es el repunte de la última fase del peplum en el siglo XX porque después en 2005 etcétera ha vuelto a imponerse incluso hablábamos con Rosana hace un momento ¿verdad? Arnold Schwarzenegger en un anuncio para unos vehículos eléctricos ¿verdad? vuelve a aparecer y causó sensación entonces por supuesto pues ya con con los cambios físicos que tiene una persona de su edad pero en Guatemala siempre ha sido muy bien recibido y entonces esta película muy interesante y competencias aquí tenemos a César Powell antes de la digamos bueno perdón un poquito posterior a la a la película ¿verdad? lo vemos en el cine de forma en una competencia de físico y vemos también a otros personajes ¿verdad? y otra vez encontramos a Powell en 1980 en 1988 digamos ya el siglo termina con películas como He-Man con Thor Flundering que lo habíamos visto digamos como antagónico de Rocky y la secuencia de Schwarzenegger en otro tipo de películas que ya no son del género pero que también influenciaron mucho a los jóvenes para pues estas competiciones para mejorar su físico etcétera Van Damme hizo lo suyo y para quien tenga interés ¿verdad? esta información está publicada en un boletín titulado así ¿verdad? el género peplo que puede encontrar en el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala o si a usted le interesa pues vamos a tener varios ejemplares en el museo y podría pues usted a previa cita con Rosana tener un ejemplar gratuito ¿verdad? y muchísimas gracias por su atención esperamos que le haya parecido algo interesante si hubiese preguntas pues para nosotros será un gusto muchísimas gracias doctor Chajón pues seguramente vamos a tener aquí algunas esto una que me llega es entonces no necesariamente tiene que estar situado el género peplum únicamente en la antigüedad clásica griega romana o sea usted explicaba que también la parte del cristianismo pero se extiende a otros tipos sí durante el éxito del género ambientaban a Hércules contra los monjoles contra digamos contra Eger Perio Inca en fin ¿verdad? o sea lo importante del género es esa figura heroica fuerte que lleva justicia y por eso lo interesante de la princesa Esquí ¿verdad? porque está ambientada precisamente en una escena del Popol Pú donde la princesa Esquí queda embarazada porque le cae la saliva de Kukunaku ¿verdad? y entonces el héroe lo que hace es salvarla porque la iban a justiciar digamos por por indecente y entonces el héroe la salva entonces sí lo importante es que esté ambientada fuera de la época industrial digamos no es no es siglo XIX ni XX ni XXI sino que es un pasado que puede ser indefinido realmente bien muchas gracias tenemos aquí un comentario de David Álvarez que dice me llama la atención que las imágenes de hombres no sufrieron mucha censura en su tiempo interesante porque como empezábamos ¿verdad? en la época del periodo hispánico los hombres están vestidos siempre excepto Jesús ¿verdad? que por razones lógicas debe ser exhibido el momento de la crucifixión con poca ropa pero vemos que en muchos pueblos Jesús es esquemático no no es una figura pues vaya con músculos definidos en fin sino que es así como esquemático es vaya un trozo ¿verdad? un volumen entonces el que ofrece oportunidades de presentar una figura masculina era San Sebastián pero tampoco hay muchos ¿verdad? entonces ya con el cine lo importante era pues realmente creo que por las características de la sociedad en la primera mitad del siglo XX ver hombres con poca ropa le llamaba la atención al público femenino eso también era parte del atractivo de la del género y obviamente entonces los chicos miraban bueno si a estas muchachas les gusta ver hombres así pues yo quiero que me miren ¿verdad? y entonces eso es lo que motivaba el ejercicio muy bien entonces aunque tuvo como su época dorada en los cincuenta sesenta ¿verdad? se ha revitalizado tal vez a raíz de la película Gladiador ¿verdad? que tuvo el Oscar exacto Gladiador se considera en el siglo XXI el repunte otra vez y vimos como mencionaba hace un rato la película de Hércules con la roca ¿verdad? de Dwayne Johnson que también marcó mucho trescientos ¿verdad? fue otra otra película con mucho éxito económico y entonces sí en el siglo XXI por supuesto son como ciclos y lo que ocurre es que las generaciones reaccionan de una forma parecida ¿verdad? ¿por qué? en el trabajo lo presentamos el adolescente y el joven tiene ciertas características ¿verdad? quiere ser aceptado y sobre todo quiere llamar la atención de de las muchachas y entonces es es obvio en el cine ¿verdad? en la película se ve que a las muchachas les gusta el personaje así ¿verdad? entonces él dice lo que decía hace un momento yo quiero que me mire también entonces voy a ir al gimnasio y ese fue el éxito de de los programas de ejercicio de los gimnasios de los suplementos alimenticios ¿usted cree que en en algún momento trataban de tener pues hasta cierto punto algún rigor histórico tratar de de ambientar con su cilería los trajes o realmente es muy fantasioso o si trataban de de documentarse para que fuera lo más parecido era la realidad pasaba de todo a algunos productores lo que les importaba era pues obviamente el impacto comercial entonces no se preocupaban por esto pero por ejemplo en la película guatemalteca la princesa le dijeron al al señor Muñoz que el atuento femenino no correspondía a la forma en que podrían haberse vestido las mujeres en el en el pasado maya y entonces tuvo que filmar nuevamente varias escenas porque le dijeron es que eso es muy moderno entonces pasa de todo ¿verdad? en en muchas películas de Hollywood o de pero en las de Hollywood el rigor es muy relativo ¿verdad? pero si trataba por ejemplo las santalias por eso en ingleses espada y santalias ¿verdad? pero ¿cómo se llama? que los cinturones que las joyas sí algo los italianos que tomaban más libertades ¿verdad? precisamente porque ellos eran la cuna de Roma entonces decían bueno aquí podemos hacer casi lo que nos dé la gana porque nosotros somos los romanos ¿verdad? o los descendientes de los romanos entonces pero sí hubo cosas muy interesantes y esta anécdota interesante que les mencionó del Pepe Puerto Malteco tenemos el comentario de Anabella de León que dice que en el TCM vio una película de Merón pero que también entra entre este género creo probablemente si cumple con las características de digamos de la irisidad de la bondad porque ojo ¿verdad? el héroe no mata ¿verdad? no ocasiona muertes al contrario él las impide y digamos viene una roca gigante y él la detiene o los esclavos están a punto de morir por un obelisco gigante y la detiene entonces el héroe siempre es bueno entonces eso es como como el parámetro a seguir y por lo general la heroína perdón la protagonista es débil pero ya en los como ha ido avanzando el peplo por ejemplo a finales del siglo XX hubo una serie no la puse porque no es cine sino que es televisión las aventuras de Hércules y su contraparte era la princesa guerrera ¿verdad? y en los capítulos donde se encontraban ella era más fuerte que Hércules ¿verdad? entonces eso corresponde a los cambios del rol femenino del siglo XX ¿verdad? y se ve en las producciones entonces ya en las versiones más recientes del peplo ya la mujer no necesita ser defendida ella se puede defender sola es fuerte pelea combate lanza armas en fin es una mujer digamos que participa en la acción pero en las anteriores ¿verdad? siempre era débil pero digamos está enmarcado dentro de las características de lo que se espera de una actriz de un personaje femenino perdón no de la actriz sino del personaje femenino creo que está en parte contestando aquí la pregunta de Gisela Payase que nos dice si habrá un equivalente de este género para las féminas ah pues sí ya digamos a partir de Sheena la princesa guerrera ya las mujeres son heroicas en las películas que vemos excepto en en cladeador no porque allí pues el director trató de mantener elementos de la cultura romana la cultura romana excluía a la mujer entonces la actriz ¿verdad? cuando asume el rol de de la protagonista es sumisa el hermano le da órdenes ella tiene miedo de que el hermano está loco y la va a matar va a matar a su hijo ella quiere salvar hacer algo por el cladeador pero no puede porque no puede entonces si digamos rompería con un esquema más contemporáneo de cómo es la mujer pero porque el director quiso ser allí un poquito más histórico pero en las otras películas vemos que las mujeres son fuertes se pelean ¿verdad? sí ha cambiado creo que todos hemos visto desde que éramos muchos desde que éramos niños este tipo de género y la verdad es que a mí lo que me llama la atención es que no utilizábamos el término porque es que habrá digamos en algún momento este término se empieza a popularizar para que la gente ya lo identifique porque la verdad es que uno dice más películas de acción ¿verdad? o de algún otro género pero no no peplo las películas de romanos ¿verdad? porque los personajes eran romanos casi todas sobre todo que las exigían para Semana Santa y esa temporada ¿verdad? entonces el término peplo surgió en la prensa francesa como una burla ¿verdad? como decir son esas películas de segunda categoría que que en San Salón para entretenimiento pero ya analizado por los investigadores sobre el cine dicen no es un género porque cumple una función ¿verdad? porque tiene ciertas características porque y eso es lo importante al salir del cine la gente salía optimista ¿verdad? siempre puede haber un futuro mejor el héroe puede salvar a su a su comunidad y por supuesto no tiene que ser como el personaje que aparece en la cinta ¿verdad? musculoso y con una fuerza extraordinaria pero el héroe que puede ser cualquier persona y siempre en el en general el héroe tiene un compañero débil pero ese compañero débil lo salva en varias situaciones ¿verdad? y entonces eso digamos ese mensaje positivo de enfrentar la vida y resolver problemas no lo da el cine artístico por ejemplo aquellos dramas donde sale uno del cine como deprimido por completo ¿verdad? que claro es una obra de arte pero me deprimió en cambio la otra puede no ser una obra de arte pero me permite salir a enfrentar las dificultades cotidianas con más entusiasmo con más alegría y esa es parte de las características de la república entonces empezó siendo un término peyorativo por la prensa francesa pero se convirtió en el término que define esas características y alude a una prenda que usaban las mujeres que era el pepro que era una especie de blusa que iba encima del traje largo y como les decía en Estados Unidos el término de mofa es espada y sandalia pero pero se refiere a lo mismo o sea que todos los que iban al cine se podían sentir identificados con un personaje o con el otro ¿verdad? porque o eran los fuertes o era el débil pero el débil también salva o sea que tal vez esto es la fuente del optimismo ¿verdad? así es exacto cuando salía de ver la película los malos habían recibido su castigo y los buenos recibían un premio y eran capaces de empezar una nueva vida de superar problemas ¿verdad? entonces ese es creo que el mensaje más bonito del género ahorita que mencionó la semana santa en algún punto estos trajes tan musculosos que utilizan los romanos de las corajas estará también influenciado por sentir sí efectivamente por ejemplo en 1829 se documenta la presencia de los centuriones en las producciones de Quetat de Nani pero el cronista dice que se llamaban centuriones pero se vestían como turcos ¿verdad? con turbate y eso ¿qué pasaba? cuando en los libros del siglo XIX se buscaba a Judea ¿verdad? y decía los trajes de Judea como Judea pertenecía al imperio turco entonces estaban los soldados turcos ¿verdad? y el soldado turco tenía turbante y entonces en cuanto llegan las películas a finales del siglo XIX y principios del XX y la gente ve que el centurión no se vestía como turco ¿verdad? entonces si no se cambia y entonces ya a principios del siglo XX vemos una vez que se han proyectado las películas estas que vimos 1903 1906 se cambia en las procesiones la instrumentaria y entonces el romano ya se viste como los romanos ¿verdad? y está muy bien documentado que después de Benchur surgió el escuadrón de romanos en San José ¿verdad? entonces el cine tuvo esa digamos esa característica que permitió que la gente viera otras perspectivas y definitivamente impactó a la juventud maravilloso muchas gracias el doctor Chajón tenemos aquí un comentario más ¿pertenece Calimán al género perro? realmente no porque Calimán bueno si es es musculoso y es un héroe y salva y todo pero Calimán lucha contra personajes perversos que quieren tener el poder en cambio los héroes del género peplum pelean contra tiranos personas que ya ocupan el trono como lo que le decía de la corona de hierro el usurpador del trono es su señor y tiene su ejército y el al que le tocaba ese rey que es el héroe de la película llega y cuando la población descubre que es el hijo del verdadero rey lo siguen y él dirige a toda la población para recuperar su libertad ¿verdad? y entonces hay digamos la lucha es en contra del tirano pero entonces las grandes batallas de las que hablamos en las que hay muchos figurantes muchos extras pelean y todo Calimán no tiene esa característica porque Calimán lo que hace es que hay un científico loco que quiere apoderarse del mundo él se lo impide o sea que si Calimán se esperara un poquito más para que el otro tuviera el poder hubiera entrado entonces sería cine de héroes fantásticos ¿verdad? porque como Superman o como Batman ¿verdad? es solo ser fantásticos Muy bien pues muchas gracias a Jacob Ramírez por este último comentario con esto pues ya terminamos las preguntas que nos hicieron a través de las diferentes redes les invitamos a continuar escribiéndonos porque el doctor Chajón nos puede después más adelante resolver las dudas que se vayan presentando así que ya no tenemos más preguntas quisiera darles en nombre del Museo Popolbulas gracias por asistir a esta UFM Talk y les invitamos a continuar pendientes de nuestras próximas actividades empezando por la conferencia del doctor Osvaldo Sincier en el siguiente jueves 24 de febrero a las 6 de la tarde con el título ¿Por qué son buenos los metates para pensar? los esperamos y antes de retirarnos quisiera agradecerle al doctor Aníbal Chajón por su interesante conferencia por siempre acompañarnos en el museo en diferentes actividades pues ya sean presenciales o ahorita que estamos todavía con las virtuales siempre pues es un gusto compartir con usted así que muchísimas gracias doctor Chajón gracias hasta la próxima gracias